estoy en directo a ver voy a colocar una cámara y las cosas de detrás para que se me vea bien llevo un jersey de cuello alto verde parece que tiene un croma a ver voy a ver si la puedo colocar un poquito más hacia abajo así es lo máximo que puedo vale está bien mucho mejor dónde va a parar voy a empezar a godo war rachnabrach le voy a empezar hoy yo pese a que todo el mundo le empezó ayer porque claro los que son famosos no pueden empezar un día antes injusto god of war rachnabrach perfecto tenía pensado empezarle un poquitín antes pero es que ha sido llegar a casa y se me ha puesto a actualizar la aplicación y ha tardado un poco a tratar bastante así que nada no sé qué tal se escuchará el juego y a mí me metió yo mismo el directo y a mí se me escucha bien más o menos con lo cual a ver calibración de de cosas lo voy a poner todo en español de españa subtítulos activados cámaras de seguimiento clásico bueno todo esto bien calibración de pantalla bien de sonido pues a ver me tendrán que poner una prueba no equilibrado yo creo más volumen no equilibrado yo creo que en equilibrado está bien no finalizar configuración joya venga que quiero empezarle ya le tengo ganas eh es curioso porque yo este juego en hasta hace cuatro días o cinco me daba bastante igual eh en plan yo jugué mucho al de 2018 hoy que empieza ya ah no vale jugué al de 2018 le saca el platino y todo eso y de hecho a principios de este año cuando sabía que iba a salir a finales pensé este me lo compro de salida del tirón pero ese juego pasando el tiempo se me iba quitando como el hype como las ganas hasta hace una semana o cinco días o algo así que dije hostia en verdad me apetece eh no tenía pensado comprarme y al final porque ya me compré lo ahora y el fono y tal pero de verdad hasta hace cinco días o así no he dicho en verdad me apetece y me lo he comprado y para hacer directos es que me da para un mes por lo menos osea con los directos que hago yo de dos horas que va a ser como cuando subió Vegetta en 2018 los capítulos de God of War que se hizo 20 capítulos porque les hacía de una hora y media a dos horas pues yo voy a hacerlo así a lo estilo antiguo no sé que tal se escuchará me gustaría que entrase alguien para decirme que tal se oye vamos a ver el resumen de God of War el de 2018 sobre todo para ver que tal se escucha el audio y para recordar un poco que hace un año y algo que no le juego el de 2018 la madre del chico ha muerto quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos a los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros hazme caso eres una diosa se escucha bien ¿no? si antaño fui la líder de los baños pero ya no solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir deberéis cortarme la cabeza el ojo de Odín está sobre ti hermano y más desde que decidiste matar a los suyos cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre pero la verdad es que yo nací Dios y tú también podemos hacer lo que aquí es cuando se le fue la pinza a Treu siempre tiene consecuencias matar a un dios madre aparta Kratos esto no tiene nada que no 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 mi niño mi querido y dulce niño es madre mira madre era una gigante yo también lo soy es que es un niño gigante o sea es un dios gigante los gigantes me llamaban Loki te responderé otro día perfecto perfecto me gustó muchísimo eh God of War o sea no te diré que es mi juego favorito pero me gustó muchísimo lo disfruté un montón y bueno me hice todas las banquerías todas las secundarias absolutamente todo pero fue mi primer God of War el de 2018 incluso jugué hace un montón de años uno de la PSP que me dejaron no sé si sería el Ascension o alguno de estos de la PSP pero vamos que de historia no me acordaba de nada yo me acordaba de darle hostias a la gente y ya está o sea el God of War los primeros no les he jugado nunca solo el de 2018 y ahora este tú sí que eres guapa corazón hermosa mi jersey jersey pues mi jersey como bien sabes es el lefties de la zona de chica porque soy muy coqueto y en la zona de chicos salen cosas oscuras pues le voy a dar a empezar partida porque ya he visto el resumen a ver yo lo de la dificultad máxima lo veo absurdo ¿vale? un juego lo más difícil posible que exija reflejos y capacidad estratégica no o sea no porque en vez de 40 horas van a ser 120 si lo pongo en esta dificultad tampoco o equilibrio o incluso misericordia te diría ¿eh? a mí me gusta centrarme en la historia y los combates pues bueno que alguno sea más complicado que otro de momento lo voy a dejar en equilibrio si veo que me está acostando ciertas zonas o algo lo bajo un poco pero de momento es normal normal de toda la vida es 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 un plano secuencia todo el juego no va a haber cortes es todo de seguido lo cual es impresionante ya el 2018 era así y es que no hay pantallas de cargando en todo el juego es todo el rato seguido como una película y empieza ¿que tal se escuchará? se escuchará ¿que tal se escuchará? bien ¿no? en principio bien esta es la escena que se había en el trailer El Kratos en la cueva Y luego viene a traeros por atrás ¿Habrá algún arma nueva en este juego? En plan Aparte del hacha y las espadas del caos ¿Habrá otro arma? Porque al ser una continuación Que habrá nuevo entonces Para ser una continuación ya tienes el hacha y las espadas Con movimientos que desbloqueaste Supongo Le estoy pidiendo a mi novia que me diera ¿Qué tal se escucha? Le voy a subir un poquito Bueno Están cazando básicamente Ahí tiene el hacha Utilizar el hacha era súper satisfactorio A ver realmente es complicado que Saber ahora si se escucha bien o no Porque no están hablando Entonces ¿Te ayudo? Ni puto caso le hace ¿A Treus seguirá Haciéndose el rebelde en este juego? ¿Volverá a ser tonto en alguna zona? ¿O habrá madura un poquito? Y rey En el combate era muy útil ¿Eh? A Treus Con las flechas ¿Me empiezo a mover? Sí Sobrevivir al Pimbulwinter O sea el verano O sea el invierno Tal Pues nada Sí papá noel En el trineo ahora Vamos a repartir regalos Espero que Fenrir haya dormido algo Quizá tenga apetito Cuando lleguemos a casa Está Bastante Eferno A Treus Sí Pero Ayer estaba un poco mejor Aunque Luego ya no Pero si sigue comiendo No me daré por vencido Pues dilo mi rey Hay que cuidarle Se maneja bien El trineo ¿Eh? A lo mejor El trineo Es un poco como La barca En el anterior Freya Freya, ¿no? Lo del Freyler Oh, él ha roto el espudo Eh, las escenas del tráiler Las escenas del tráiler ¿Son todas del comienzo del juego o qué? Hostia La roca Me la he comido Esta es la pelea del inicio Como en el anterior De la contra Malru, ¿eh? Complicado, ¿eh? Es una cosa Oh, tía Los árboles Se van a caer Ha faltado poco Aquí viene otra vez Freya Me voy a cagar en el Claro que defenderse Uy, mal Te tengo Aguanta El símbolo protector Está cerca Freya, vete a tu puta casa Hombre Más rana Eh, no No estoy hablando bajo, ¿eh? Se me escucha más por mí Pues bajo Hostia Pues bajo un poquito el fuego Me baja un poco ¿Qué tal ahora, corazón de melocotón? Me acaba de atravesar el pecho Toma A ver ¿Se me escucha bajo? A ver ¿Se me escucha bajo? Hablo Hola ¿Qué tal estamos, corazón? ¿Estás bien? ¿Te va todo bien por la vida? ¿Estás muy guapa? La verdad Muy guapa La verdad ¿Bajo? Pero Es que no puedo hablar de otra forma En plan No puedo chillar Y Claro El micrófono que tengo es el de la El de la cámara Porque si me pongo los auriculares Se escucha doble Hola, Over ¿Qué tal? Estoy comprobando El audio Que dice mi novia Que se me escucha bajo Comparando el juego Pero es que no puedo hablar más alto Y el juego lo he bajado A ver Voy a volver a probar Bueno, de momento Freya se va a tomar por el culo Rápido Volverá Corre Corre, corre, corre Hemos cruzado el símbolo A ver A ver No sé El juego bien Ahora mismo Yo es que Claro, no me da tiempo A comprobarlo Porque Desde que paro la partida Hasta que lo miro en el móvil Ya se han callado No sé Voy a intentar hablar así Un poquito más Es que no sé proyectar La voz Lo conseguimos Vámonos a casa Specky Svana Arre Pues a casita Pero es que su hijo Le iba a matar a ella Entonces La salvamos Lo entiendo Over Muchas gracias por pasarte Disfrútalo Tu tacón ¿Esta es la casa que tiene? Tengo el portátil aquí al lado Para leer el chat O sea Lo tengo aquí En la mesita Pequeña Gracias Gracias El jersey parece que Llevo un croma De atrás Que voy a poner dibujitos Tengo aquí al lado Vamos 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 ¿Cuánto tardaré En pasarme el juego? Teniendo en cuenta Que Le voy a hacer en directo A dos horas Por directo Dos horas y media Bueno Exploración libre Por fin A ver Por aquí no puedo ir ¿Verdad? Bueno Evidentemente No me acuerdo De los controles Pero ni un poquito Ni un poquito Me acuerdo De los controles Tenemos que ir a casa Vale Vale Por ahí abajo Igual puedo ir No A ver Este juego Es de Explorar mucho O sea Tiene un montón De cosas secundarias Y tal Uy El lobito Vale Esto era para lanzar El hacho Triángulo Para volver a cogerlo El escudo L1 Ataque rápido R1 Vale Va a correr así Ah Es la casa Del primer juego Claro O sea La casa La misma Vale No me voy a girar La cámara Se lo puedo ir Para adelante Lobito hermoso No te mueras No pasa nada Estás bien Yo también Te he echado de menos Te he echado de menos Todo este tiempo He pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Tienes que comer Come Es Muy grande Bueno No sé qué tal se escucha En verdad En plan Comparación Audiojuego Audio mío Voy a intentar Sé que ahora mismo No se me ve Cambiando el sonido Un poco Eh Ta 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 Nada Ajustar El nivel De micrófono Lo he subido Un poco Hostias Ahora demasiado alto Lo he subido Hola Vale Me puedo subir El volumen Así Yo creo Es que la barrita Sube un cojón De golpe Yo creo que se me escucha Igual Lo voy a subir Un poquito más A ver Así Qué tal se me oye Qué tal se me escucha Igual ¿Verdad? Igual Sí Bueno Pues dejo de tocar Las pelotas Ya Primer directo De prueba Y si se oye mal Pues ya veré Lo que hago En el siguiente Qué monos Lobo yo lo escucho muy bajo yo personalmente desde la tele pero si lo pongo más alto se escucha más alto en el directo y si ya así no se me escucha mucho estoy mirando desde el ordenador lo voy a mirar en ya última vez que lo miro de verdad lo voy a mirar en vídeos y voy a verlo gracias hombre bueno no se que tal se escucha en verdad en comparación acá muy bien bastante pero sí pero aquí está un poco mejor luego ya no pero si siguen comiendo no me daré por 20 continuo mi rey más rana estoy hablando bajo se me escucha un poco vale lo que pasa es que en las partes de hablar normal el sonido está bien de eso se escucha un poco bajo el juego pero en las partes por ejemplo de acción en las que la que Freya se ha puesto a pegarme ahí se escucha muy alto o sea que lo de los ajustes de audio voy a bajar un poco el volumen de los diálogos le dejo al 10 la música la voy a bajar al 7 y los efectos al 6 no al 6 está todo cosas vale lo voy a dejar así porque sí que es verdad que de normal se escucha bien incluso un poco bajo pero en las partes de pelea se escucha muy alto entonces lo voy a cambiar de esta manera incluso lo voy a subir un poco con el mando para los diálogos no, con todo el mando que complicado es que se escuche todo bien y vaya todo bien la noche no detiene a los enemigos morirá Kratos no me quiero hacer ese spoiler si muere quiero descubrirlo yo mismo siempre estamos entrenando siempre y nunca basta no quiero esconderme más no nos escondemos joder lleva sin estar listos el primer juego y tú todavía no estás listo vamos el tiempo se acaba las profecías dicen que después viene el Ragnarok la guerra se acerca Loki tendría que estar haciendo algo ahora eso piensa todo el mundo mi historia no se acaba escondido aquí debería estar fuera intentando averiguar quién es Loki tendría que estar haciendo algo eso piensa todo el mundo mi historia no se acaba no sé si se escucha doble no sé si se está escuchando doble de normal o no sé me está rayando ya el audio no pienso permitir que te enfrentes a los dioses yo no quiero luchar con nadie a ver voy a escucharlo bien ahora se está escuchando más raro ahora mira que al final no juego nada nos lleva a una guerra con Asgard puede que madre quisiera eso tú no sabes lo que ella quería y nunca lo sabré oye te importa dejarnos un rato solo antes de enterrar nada que el niño no quiere entrenar en fin no quiere hacer ejercicio el niño coño que no está listo mimi como estamos vaya reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio quieres contarme lo que ha pasado el lobo ha muerto ay no no Fenrir no que tal lo lleva el chico no muy bien ahora va a enterrarlo maldición de acuerdo hermano buenas noches pues nada a mimir con mimir de momento han salido bastantes cosas del trailer la escena de la cueva del principio que Freya nos ataque la escena de Atreus enfrentándose a nosotros hablando ahí fuera eso me gusta porque me gusta porque no ha sacado nada del trailer del avanzador juego con lo cual todo lo que viene es nuevo ha durado la noche dos segundos me pasa ah está soñando con su mujer hombre por fin uy que me muero por fin conocemos a la mujer de Kratos hola no sabe me puede mover esta es la nueva de Kratos coño pero espérame hija una puta repítate al menos vamos a favor ¿quieres que descifre tus gruñidos? dime lo que piensas seguimos a un depredador sí un lobo es un depredador es el orden natural de las cosas tus palabras son erróneas shhh acércate lentamente no pasa nada pequeño queremos ayudar ¿verdad? ¿me van a enseñar la vida a extraer lobos o algo así? no, no no venga el lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando tal y como debimos actuar no era asunto nuestro ahora sí no es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo si tenemos la capacidad de reducir los daños actuemos no podemos escondernos sin más no nos escondemos uy que hay ahí para avanzar ¿no? nada como que él mueve un una piedecita alguien diciéndole a Kratos buen chico ¿eh? ¿que te mete con el hacha? vale círculo para trepar joder que rápido rapida hola lobito joder los gritos que mete este hombre bueno le mete con el hacha a Mimir por despertar bueno estará entrenando le hemos dicho que entrene libre exploración para encontrar a Treus ¿eh? estaré entrenando le hemos dicho que entrene libre exploración para encontrar a mí se me escucha bien el juego me está rayando un poco que se escuche raro no creerás que estaba entrenando en mitad de la noche ¿verdad? yo se lo sugerí en general pero ¿para qué? estaba amenado ah Kratos sé que lo intentas no me acuerdo como eran los coleccionables en este juego en plan no me acuerdo si se veían claramente o si te tenías que fijar mucho no me acuerdo de eso lo de moverse entre reinos es verdad el abismo de Valdur es esto si verdad vale pues por la puerta esa o bueno por aquí vale pues por aquí entonces pues nada para acá pues ya no verás huellas ¿eh? cerrada sí el fuego se está extinguiendo ¿a dónde puede haber ido desde aquí? pues por aquí abajo ¿por dónde he mirado antes? R2 va turbiendo parecías más inquieto que de costumbre pesadillas sueño con el pasado casi cada noche sobre los días negros de Grecia no es como si Faye estuviera intentando decir no 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 pero amigos tracatu como se esquivaba tío o sea con el L1 el escudo pero ¿cómo se rodaba? R3 para ataque de estos joya vale a ver que tal se escucha el combate bien 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 el combate bien estaba pensando que a lo mejor se escuchara muy fuerte pero no detrás ostias vale a la X me tengo a costumbre el combate otra vez vale de momento no tengo ningún ataque guay desbloqueado normal acaba de empezar el juego pero es una segunda parte no sé como que quizás con un copo ya no ajá este vale las piedras al círculo eran también un oso un oso vapuleado ¿por qué? un oso más grande herido luchando destrozó el árbol hay que buscar a Apreuse si entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio sigamos el rastro aparecerá o sea dos osos ese que no era pequeño y uno más grande habrá algún combate ya fuerte nada más empezar en plan un oso un gigante o algo así hay un cofre vale se va a ir a por aquí hay un cofre que querría alejarse el chico discutimos me acusa de esconderme de Arim después de matar a tres de sus congéneres no me parece escabellado habrá un ajuste de cuentas por eso Apreuse debe aprender a sobrevivir solo esto va sobre esa profecía el mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas yo no creo en las profecías bueno todo es con el círculo en plan no sé por qué tengo el recuerdo yo de que algunas cosas eran con el triángulo la verdad todo es con el puto círculo vale ahí hay una piedra de salud y aquí hay una cueva bueno una cueva hay que encontrarlo es un coelciorable o no es plata vale un cofre bien de más plata la plata que era para armaduras y todo esto ¿no? para pagarle a los a Brock y Shindri para las armaduras y las cosas por aquí no puedo ir ¿no? no está congelado por aquí abajo ¿y qué crees tú de las profecías Mimir? soy escéptico por naturaleza pero hemos visto cosas inexplicables así que por muy inteligente que sea no tengo ni la más remota más enemigos ¿congelar el hacha? ¿esto estaba en el otro? no, no esto no estaba en el otro que yo recuerdo vaya le quería hacer el ataque del R3 chulo, chulo está bien hasta que desbloquee más cosas pues eso la senda favores tareas bueno bueno si esto es como en el anterior que bueno tienes una especie de lista de tareas que te dan plata y recompensas por completada y es de matar a gente o irles en la rodilla me suena de uno ¿qué es esto? más plata no la plata sobra de momento es lo único que hay nada por aquí por ahí he venido por aquí no puedo pasar por aquí arriba vale ahí arriba hay un cofre de estos rojos que me da más ira o más salud otro saqueadón a la izquierda ¿no? o no es de los que yo creo uy me dio le voy a intentar hacer para arriba eso es parry ¿no? ¿ha contado? vale por aquí vale por ahí puedo subir y no puedo ir por ningún otro lado lo parezco ¿qué es esto? saqueador saqueador explorador venga hombre otra vez quería hacerle lo del R3 y les he matado antes tiene que haber un campamento cerca sé lo que pienso hermano pero Atreus sabrá apañarse le enseñaste bien eso es lo que dice él el cofre este de Kera los cofres rojos me han dado cosas chulas ¿no? hierro forjado componente de fabricación bueno supongo que será útil en el momento no platita aquí esto está complicado para pasar pero ha salido a estar ahí pues aquí estamos avanzando buscando a Atreus que el niño rebelde pues se ha pirado en medio de la noche y este sonó con Faith con su mujer que se la ha visto por primera vez no te quiero hacer un spoiler porque le vas a jugar tú pero bueno de momento está tranquilito poco a poco primeros enemigos y esas cosas esprint hacia un borde y una vez en el aire pulsa R1 para muerte desde arriba guay pues ahí yo voy ¿no? goma hombre muerte como tal no pégame que intento hacer parry uy es que para que sea parry se tiene que congelar la cámara ¿no? en plan cámara lenta me levanto mucho me adelanto un cojón al parry el rastro pasa por aquí va hacia adentro abran los antiguos solo eran de de stripar gente los cuales no he jugado y tengo que jugar pero desde el 2018 a este juegazos seguro que los otros lo son también y bueno criar a este se la suda un poco a treu la verdad le trata le pega unos gritos yo jugué el de 2018 el anterior a este vaya y y pues ahora este me gustó mucho el anterior y este es una segunda parte pues eso ah bueno me acuerdo que los estos los podías romper y te daban cosas de salud y tal a veces y plata y tal o sea lo podías romper todo de verdad vale la del hacha rey no le he dado el r3 para hacer el ataque fuerte ah que puedo aún que ha pasado ah cae un tío ahí venga y y y venga máquina un cofre estoy acostumbrado no se por qué a darle al triángulo para abrir las cosas piensa el círculo vale aquí hay salud ta 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 esto lo voy a romper no hay nada por aquí subimos cofre es muy fluido el movimiento me está gustando vas bastante rápidas a los sitios es que del de 2018 aunque yo le jugué hace un año por ahí no me acuerdo mucho la verdad de cómo era el control vaya de la historia sí ah cae más ahí vale joya le voy a hacer lo del r1 fantástico me deja algo arriba no no mejor así como que mejor así mimis yo creo que al final de la cueva esta va a haber un enemigo grande en plan un gigante de estos o algo así o el oso el oso que está vivo por ejemplo vale puedo ir por delante o por aquí o por aquí pues voy a meterme por aquí que tiene pinta de secundario no yo creo que esto es lo principal fíjate pues me voy a meter por ahí exactamente el hollow el hollow knight no lo jugué en directo pero lo jugué yo porque le jugué antes de empezar a hacer directos el hollow knight maravilloso o sea de lo mejor que he jugado este año y en general hollow knight es increíble me dice el platino que requiere lo de los panteones de jalones y todo esto se sufre a veces se me apaga la pantalla del ordenador todo el rato como no la estoy usando solo la estoy utilizando para leer el chat le tengo que dar así como un por debajo a ver ah bueno por aquí salto seguimos por aquí y bajo por aquí aquí hay algo rojo ah es lo del cofre de antes pero claro estoy volviendo hacia atrás entonces por aquí yo he estado antes a ver por aquí es por donde he venido de hecho entonces debe ser por arriba que yo salto hacia abajo porque veo enemigos es un sufrimiento que se disfruta así por aquí y por arriba imagino que me he tenido que dejar un camino ahí está yo he saltado para abajo veis por ahí pero como habían salido enemigos abajo digo no tengo salido a tope pues animalista anda el oso buenas hostia que enorme ah bien tu puta madre joder primer combate bien su puta madre tu vale fuera fuera me dio me cogió los ataques con círculo rojo no se pueden esquivar hombre si te alejas si la debida que tiene la debida que tiene espectacular ah y no le hago nada lanzando el hacha ah bueno si ostias que barra la barra plateada o sea lo que tiene debajo de la salud ¿no? el oso la verdad que ni idea me lo estaba preguntando yo también ir a espartana vamos para allá no me acuerdo muy bien como se utilizaba vale r1 puñetazo y r2 ataque cargador creo que era más útil puñetazo porque el otro te quita más barra y al final la hace menos daño es mejor puñetazo 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 todo el rato fuera 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 voy a por una lista de salud venga dos barritas de vida ya la verdad la barra plateada no se que es como la energía que tiene no creo me está reventando joder pues no me queda para hacerle el se le va para abajo todo el rato o sea se debería para matarle sin que me haga daño ¿no? porque cuando me hace el daño se me recupera hostias ¿puedes parar de hacer ataques rojos máquina? ¿dónde hay esta salud? aquí ah bueno hay un montón de salud una barrita de vida con el escudo le puedo bloquear algo ha sido parry ¿verdad? recogelo a la cámara salud voy a intentar recuperarme vale ya estoy bien seguro nos alejamos bien oh uff medio vale ataque de retres fuerte venga ahí vamos y toma le va a arrancar la cabeza es lo que estoy intentando si verdad le va a arrancar la cabeza al oso ¿qué es esto? ¿qué ha hecho? ah acabo de reventar Atreus ¿qué ha pasado? vale o sea él no era consciente ¿no? pues vamos si es consciente los intenta matar enterré a Fenrir y entonces no estoy seguro estaba muy triste y luego enfadado tenía miedo luego me parece que corrí había un oso sí le mataste yo le ataqué a él sí está muerto en la cueva sería un sueño no está muerto tus emociones te transformaron yo no sabía que podía hacer eso tú no hiciste nada se arruñaron ese es el motivo por el que debes seguir entrenando no conocemos todas tus habilidades quizás quizás sean peligrosas sin una disciplina que las controle hombre es que de momento solo sabemos que Atreus lanza flechas necesito respuestas y tú no las tienes solo las tenía tu madre y se las llevó al infierno con ella al infierno y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Lop Atreus comprender eso no crees que me ayudaría Atreus escúchame he podido matar sí, sí no te hagas más spoilers juégale y disfrutale mucho y espero que te guste el día que Kratos tenga la voz ronca yo creo que hay un terremoto ¿no? si habla y ya está recomponte vale varias cosas voy a quitar porque en el directo no se ve se ve una franja borrosa voy a quitar un momento la cámara no sé dónde ponerla abajo a la derecha quizá porque aquí tapo las nuevas entradas en el código a ver me da un poco igual en verdad voy a quitar los trofeos que salgan ¿vale? o sea no sé si no sé cómo lo puedo quitar ahora mismo ajustes yo creo que esto es en trofeos no no me acuerdo no me acuerdo cómo era la verdad notificaciones notificaciones emergentes trofeos perfecto pues ya está desactivado no van a salir los trofeos que consiga ¿por qué? pues porque sale una franja borrosa entonces prefiero que no salga nada lo activaré cuando juegue yo otros juegos que me gusta que salten pero en directo no más que nada porque es que no se ve o sea no sé por qué no se ve pero no se ve vale por aquí no hay nada más yo creo que aquí no tapo mucho la verdad y si tapo algo no por ejemplo por ejemplo el capo está jugando ahora mismo y tiene también la cámara en mi lugar vale saludadote a ver hijo el tono de Kratos es este aunque te diga que te ama el tono de Kratos es le deberías conocer ya hombre vale hostia lo he hecho sin ganas completamente el tonista ah que ha muerto tía ahora mismo Atreus tiene poco daño hace poco daño Atreus ahora no me mientas me va a metir el puto niño al mismísimo Kratos salió una luz azul máquina no habrá nada más por aquí o sea yo veo todo rocas todo pared soy el primero que explora todo lo que ve pero vale esto es lo de antes porque hay un cofre abierto pues sí hijo te puedes convertir en un oso como lo oyes te vas a quedar ahí todo el día se va a quedar ahí todo el día tío tonto uy ese ataque que he hecho ehm cuál es mi vale armas armadura ir a espartana me tengo a acostumbrar a la interfaz sí que es verdad que la cámara molesta un poco pero es ahí claro de dónde la pongo entonces o sea va a molestar en todas partes porque en todas partes hay cosas ve a casa pues nada pues a casa a ver por aquí perdón este proteger proteger hoy dos miniosos hostia qué monos son la intención no importa solo las consecuencias pobrecitos chaval qué qué hacemos nada queda la naturaleza decida ay pobrecitos atrevos hijo de puta hay otra de salud creo que es la que he dejado antes más enemigos no congela esto ataca ahí atrevos me quiero quitar de encima primero este los de los que están en las alturas se ven más a la pelota muerto adeus vamos quién viene vale el de arriba el primero dónde está detrás de ti cuidado no le veo es este uy casi otra vez a los tres a la vez bien seguro que sí pues a casita Svana ¿cómo estás? claro que sí se le da un fiesta cero de esperar claro me gusta probar cosas soy curioso a la cama hostia a mí me lo dicen con esa voz y yo me voy a la cama sin rechistar y sin meter las suites debajo de las sábanas ni nada nada me lo dicen así vamos me duermo a las 9 de la noche si hace falta hostia en cuanto a tardes la de hoy ha sido demasiado agitada aunque admito que por un momento me sentí como en los viejos tiempos los tres juntos intentando pasar por un paraje y un loto del bosque hace mucho que vamos juntos si eso quieres decir estoy cansado supongo todas las cacerías de venados me parecen iguales ¿cómo puedes estar cansado si nunca duermes? hay otros tipos de cansancio chicos ¿cansancio mental? si, si yo estoy cansado todos los días si buenas noches mi bien ahora descansad hermanos por la mañana veremos todo con otros ojos otro sueño con file está bien ubicada la cámara hoy ¿verdad? por si me veo genial en plan de altura y tal ¿qué fue eso? tu arco freya Thor el rachnarok ahí está así terminó el god of war de 2018 ¿puedo pasar? tengo hidromiel no seré muy buena compañía seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar pelea con trator pelea con trator pelea con trator es alto todo bien todo bien todo bien Monito lugar. Es chiquito en el fondo El martillo de Thor En verdad ocupa poco Venga, parlamenta Mucho O sea, eso ante nada Kratos, eso lo lleva Es muy tranquilito Y este El mago Merlin Odín Odín Y a decir verdad Eran bastante inútiles Pero Valdur Tenía su valor Era mi mejor rastreador El más cercano Sí, había perdido el juicio Pero era útil Y ahora ya no está Gracias a ti ¿Me sigues? Estás en deuda Ya no tienes gracia ¿Qué quieres? ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz Al estimado Y retirado Dios de la guerra ¿Dejamos de matarnos Entre nosotros? Por mi bien Si te quedas en casa Descansando Sin buscar pelea conmigo Y yo no la tendré Contigo Por supuesto Esto implica que ese Ese tiene que dejar de buscar A Tyr Que prisionero A mimir Mi mir Ah Mi mir Ah Ah ¿Qué clase de sabiduría Es esa? Es que la cabeza Más inteligente No puede ver Más allá Y que todos Queremos lo mismo Está bien Odin y Freya estaban juntos Pues hombre, en el trail se ve que estamos encontrando a Til, con lo cual... No... No tardes todo el día Bueno... Llevo mucho tiempo esperando esto No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada pago en sangre Me das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia Ya lo verás Toma, toma Viva No, la pobre casa tiene más agujeros ya Pues nada, pelea contra Thor, nada más que empezar el juego ¡Ah, claro, que me han quitado la hacha! Joder La madre que lo parió, tú ¡Uf! Los rojos son imposibles de esquivar Bumba, 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 pamba Uy Si escupes en la memoria de mis hijos No sé cómo perdieron contra ti Pues cómo vas a perder tú, máquina ¡Toma! Conoces mi pasado, lo del fantasma de Esparta Lo del fantasma de Esparta Si... ¿Entonces sabes de lo que soy capaz? ¡Enséñamelo! ¡Uf! Ahora sí es una pelea Bueno, le falta ese martillo, ¿no? ¡Hostia! Ahora sí Esto ya es otra cosa Te reviento No voy a utilizar el otro ataque porque gasta más y la Espartana Por fin empezaba a ponerse interesante Y no merece la pena, yo creo ¡Enséñame tu monstruo interior! Joder, no se puede esquivar eso, ¿eh? Me habría gustado ver tus espadas Supongo que ya no escuchan tu llamada ¿Dónde están las espadas del caos? ¡Debería ser mucho mejor! Pero si te estoy reventando Eso, ¿por qué no lo puedo esquivar? Pero si no, te reviento ¡Joder! ¡Deja de contenerte! ¡Esto es por Magni! Magni y Moody era, ¿no? Le reventé Siento lo de tu estatua a ti, viejo fanático ¡Toma! ¡Uff! ¡Este es el dios que asesinó a un panteón porque hirieron sus hijos! ¡Tos hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡Fueron ellos! Me va a matar, ¿eh? Me va a matar, ¿eh? Es que tengo poca vida, ¿verdad? Es que el martillo Tiene vida solo No tiene sentido Si Hago en tu puta madre Ha sido culpa mía Ah, vale Digo, no he parado de darle al friculo Qué guapo, ¿no? Muy guapo, ¿qué tal? ¿Cree que has perdido? ¿Y mis chicos cayeron Contra ti? Mué otra vez, Ianer Tus chicos eran unos mierdas, hombre Y unos vacilones Y se metieron con Atreus Si no recuerdo mal Con lo cual Sí, y la gané Oye, ¿y eso? ¿Por qué lo dicen? Y si no lo hubiera hecho Porque era opcional O sea, yo lo hice Pero es opcional Si no te llegas a enfrentar A la reina valquiria Pumba, pumba, pumba Dios bendito ¿Qué puede más? ¿El ha echado el martillo? Colocas el último ¿Qué mierda dices? Modi nos buscó por temor hacia ti Murió de las heridas Que le infligiste Vaya, ahora eres el padre del año Ya lo dice Santiago Segura ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, me da salud Vale, un poquito de salud Gracias El mismo Y te voy a vencer a ti Posiblemente al final de este juego No lo podía activar Vale, más vida ¿Dónde está tu amor Por la lucha? R1 ¿Cómo va a acabar esta pelea? Como la de Valrur, ¿no? Que yo Se cae por un agujero Y luego nos volvemos a encontrar O algo así O se va a cansar de Pelear conmigo Y la espartana disponible Ven aquí, hijo de puta Uy, se va a llenar rabarra abajo, ¿eh? No me ha dejado hacer el R3 Ya veo por qué hasta esta versión de ti Pudo con mis hijos Incluso Esta pobre versión de ti Pero yo No soy como mis hijos Y tu hijo El Padre Supremo Tiene planes para el... Toma ¿Qué planes tienes tu patreo, máquina? O sea, es lo que quería era un combate Ya hemos saldado la deuda Pues muy chulo, ¿eh? Oye, primer combate así de jefe Bro, Kishindri Vaya a pelear Podemos... A casa ahora Odín está con Atreus Voy a preparar una... Vamos No estamos en la luz Qué grandes Bro, Kishindri, ¿eh? Uy Recuperamos salud ¿Cómo estamos? Mis reyes Este era Brock Kishindri era el blanco Esto es el lago de los 9 Pero congelado Sí, ¿verdad? Sí Por ahí pasaba lo de los reinos Y aquí me mejoraban las cositas Pues nada, casa Oye, una última cosa Pequeñín Si hay a Esir en tu puerta Asumo que tu símbolo protector Se ha estropeado Cuando acabes con Odín ¿Dónde reposarás la cabeza hoy? Y no me refiero a ese Que habla tanto No abandonaré mi hogar ¿Ah, no? ¿Y qué va a impedir Que el cabrón supremo te espíe? Te podía suicidar, ¿no? Este juego En plan tirarse por ahí Es todo plano secuencia Pero lo que utiliza este juego Para cargar los mapas y tal Es cuando viajas entre reinos Y entre sitios Te mete en esta pantalla Hasta que carga la puerta Básicamente En vez de una pantalla de cargando Atreus, ¿cómo estás? Chiquitín Simplemente no está, ¿no? Perfecto Ah, sí está Iba a ir a buscarte Estás herido ¿Y tú? ¿Qué, qué? Pues Pagar lo del tejado Y Me ha invitado a Asgard ¿Sí? Cuando saliste Ya no pude oír nada Le Le dije que no Por supuesto Bien ¿Por qué estabas buscando a ti? Si te hubiera dicho que lo buscaba Me hubieses dicho que no lo hiciera Así que me ocultaste La verdad Quería decírtelo De verdad Pero Ahora que lo sabes Hay algo que deberías No Confía en mí Esto te interesa Confiar en ti ¿Cómo quieres que confíe en ti? Déjame enseñarte Lo que he encontrado Y verás Odín sigue siendo una amenaza Y Thor Y está claro Que pueden aparecer Y hacer agujeros En nuestra casa Cada vez que quieran Hay solo un modo De quitarnos los de encima Si tú lo dices Puto niño A ver Le va a convencer Porque vamos a buscar a Tira Al final Esto que es? La armadura y el equipo Mejoran las estadísticas Como la defensa Y la fuerza A ver Le puedo meter Armaduras de estas La más fuerte Es esta Bueno Esta me da más defensa Y esta más fuerza Pero me gusta más estéticamente Esta la verdad Y creo que prefiero Más fuerza Que defensa De momento La armadura de muñeca Si me deja No De momento es tutorial No me deja hacer lo que yo quiera El pomo del hacha Ese no me da nada Y ese me da fuerza Fuerza más 2 Vale Espadas del caos Mango de acero Vale Mmm No he terminado de equiparme Verdad Venga No lo pillo No lo pillo Al templo antiguo Al templo antiguo Del bosque salvaje Porque Será más fácil Explicarlo Cuando estemos Eh Vale A ver Kratos Escudo Hacha Espadas Armadura Armadura de muñeca Bueno es que no tengo nada De esto Con lo cual No puedo cambiar nada Espadas del caos Las tengo disponibles Perfecto Están disponibles Nada más empezar Me encanta eso Eh Atreus ¿Dónde estás? ¿Por dónde es? Aquí Vale Eh Yeracha Vale Con este otro botón Bosque salvaje Inferior Bueno Atreus Que tiene un ganso ¿No? Zona de enemigos ¿Verdad? Más aquí Y reciente ¿Entraron todos Mientras estaba inactivo El símbolo? O puede ser Que Odín Inutilizar el hechizo Protector Te estás viendo Huellas de animales Esto era quemándolo Vale Bien No me acordaba De eso la verdad Pero si Eso ya estaba Guau Que me engancho Que guapo Ese está No Fíjate bien Mier Saqueadores ¿Quién ha sido? Céntrate Vale Supongo que es mucho esperar Que un enemigo suyo Se aline con nosotros Había enemigos Que tienes que matar Con el hacha Y enemigos que tienes que matar Con las espadas ¿Tú ves algo Ahí abajo? ¿Hay algo? Plata De momento No me están dando Nada más que plata Buah Me gusta mucho Lo de engancharme Estarán muertos Estos Claro En el alcance De las espadas El caos es menor Es lo que tiene El hacha Joder Pues que rápido Desaparecido Pues claro Igual que siempre ¿Plata? Estos son para los espadas ¿No? O es justo al revés No creo ¿No? Esto luce camino principal También Tengo poca batería En el ordenador Lo estoy utilizando Para leer el chat Cuando hay chat Pero ahora mismo No hay chat Le podría conectar Ahí está el templo Hay que encontrar La forma de rodearlo Vale ¿Pero qué camino De los dos es? ¿Habrá Un cuervo De estos de Odín O algo de esto? Tío ¿Cabía en el primero? Por aquí Es lo peligroso Que ha dicho que había Ese está más vivo Bueno Vale Espadas de caos Vale Era para el cofre Porque por aquí No puedo pasar Ok Pues tenemos camino Venga Vamos para allá Me queda más o menos Una horita de directo Es que dije que alguien Podría ayudarnos A encontrar respuestas Sobre los gigantes Eloki Te refieres a ti El antiguo dios De la guerra Está muerto Pues para estar muerto Parece que Odín Se toma muchas molestias En ocultarlo Sabe que ti Podría unir a los reinos En su contra Y era el mayor aliado De los gigantes Así que Basta Puedo bajar Por muchos sitios Distintos En plan Hay mucha Exploración Libre Bueno Esto es básicamente Para un cofre Aquí Que es donde está Treus Pues Es lo mismo Aquí exactamente Ok Y es por aquí A ver Tampoco es tanta exploración En verdad Lo de los cubos Este Estos Como el de la zona anterior ¿Para qué coño es? Ah Para soltar plata Simplemente Y el de antes No lo he conseguido Vale O sea Aunque lleve equipada El hacha Se engancha Con las espadas Del caos Vale Joya Voy a Cerrar el ordenador Hostias Porque está Sin batería Y para leer También tengo móvil Muerto Atreus Alá Fallecido Tutanero Joder Lo he reventado Vale El de la furia Espartana Sobre todo Me interesa Pestaña habilidades Perfecto A ver Vale Saltar Mientras corro Esto es lo típico Básicamente Ah También las podía Imbuir de fuego Así Vale Los ataques Cuerpo a cuerpo Contra Con las espadas Contra enemigos Congelados Ni infligen daño adicional No me parece muy útil Claro Me tapa lo que es La animación ¿No? El este Para lanzarle otra espada A ver Lo voy a intentar ver No está mal Ah Este era muy útil Creo Vale Este le voy a Ah Le voy a comprar Me parece útil este Sinceramente Creo que ya tenía Ese ataque yo En el anterior Vale Pues vamos Sobre todo Había un ataque Que era un combo Con las espadas Del top Que era impresionante Joder Y lo puedo mover Cuando quiera ¿No? Madre del amor hermoso Eh Vale Vale ¿Tú querés? Soy yo Será Es imposible Que no lo veamos Si anda por ahí Vamos Demasiadas conjeturas Atreus Que sabes Con seguridad Pronto lo verás Bien Un mini puzzlecillo Y ahora aquí La tirolina Vale Ha Chao Perfecto La tirolina Tampoco estaba En el anterior Hombre Si Ya no nos vamos A volver a casa Ya que estamos Muy tarde Muy tarde Me ha dicho Las espadas En la hostia Pumba Cuidado Detrás de ti Este le hace más El hacha ¿No? No La hace igual Muerto Este era de nivel 2 Tu máquina Fuera Nada Este no le hago nada Es que quiero matar a esta Porque no tengo vida Hay otra Hay otra toca pelotas Por ahí atrás ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Por arriba Fuego La flecha No La he entendido Mucho Vale Como que me cuesta Ver hacia dónde He apuntado la flecha La verdad Vale Esto lo puedo quemar Con las espadas Y hay una entradita A un sitio ¿Será el camino principal? Pues sí Porque tampoco hay otra cosa ¿No? Pues allá vamos Esto es el ataque Que ha desbloqueado No No, no quiero Otro parágono Que hay aquí Algo azul Esto lo descifraba El chico ¿No? Para abajo Un cofrecito Con plata Y más plata Tu puta madre Me congelan ¿Eh? Voy a utilizar la ira Porque no tengo vida Me mata Ah, es que es de nivel 3 ¿Eh? ¿Tendréis que utilizar La ira espartana Con un enemigo de mierda? Hostia, ¿eh? Era nivel 3 Era moradito Para mí, ¿eh? Vale, pues nada más A trepar La atacará este De al lado Lara Croft Soy ahora Escalando De verdad Lo dice sin ganas ¿Eh? El Nisca En el anterior juego Lo decía con más ganas Decía Nisca Namastado Falsa Vale Salud Salud Puedo pasar por ahí Y ya Pues por ahí He visto derramarse He visto derramarse mucha sangre Pero pocas veces Tanda en una sola Freya La pesada de los huevos ¿Qué es esto? ¿Un caballo? ¿Un centauro? Una acechadora En guardia Hemos dado Con nuestro depredador Un centauro, tú Qué guapo, ¿no? Buah, es complicada, ¿eh? Vale, no le gusta Que la den en la cabeza, ¿eh? Con el hacha No sé por qué Si le gusta Toma un beso Pero bueno Ah, bueno Se le ha sudado ahora un poco ¿Y si cambio ahora? Que tiene el simbolito de lleno El escudo está roto No, hijo Si ya lo he pillado Pero es que además Pararla en los cuernos Está complejo, ¿eh? Vale Creo que es más fácil Buah Creo que es más fácil Darle en los cuernos Con las espadas Que con el hacha Vale No me des Bien Eh, te he dado Bien Una barra de vida Creo que le hace más daño A las espadas Que lanza Poca vida Poca vida, ¿eh? Me mató Primera muerte La cazadora Tiene bastante vida, ¿eh? Y es difícil darle a los cuernos Y no les tiene activos Y no les tiene activos siempre Primera muerte Me gusta el diseño, ¿eh? Es un... Es un centauro Está guapo, la verdad Bien Bien, venga No sé si tenía el aire Espartan activa Yo creo que no, ¿no? Es que es difícil Esquivar las flechitas De los cojones Bien Va, que me hago la nojita Ahora, a ver A ver A ver A ver Oye Bien Le he dado justo, además Cuando se están saliendo Creo que van a ser más útiles Las espadas Que el hacha En este combate Atreo, ¿te crees que es imbecil? No estoy utilizando al niño tampoco, ¿eh? Claro, que si le diga al niño que ataque Y dispara a la roca Eh, te he dado, hija de puta Vale Bien Uf Nada, pero voy mucho mejor que antes, ¿eh? Bien He ido directo al fuego Me adelanto un poquito Toma Buen combate, ¿eh? Me está gustando mucho Atreo Atreo A ver que acabamos con ella, ¿no? Nada, no Ese me da, ¿eh? Me sale a dar Fin Pues quería que era Freya, la verdad Pues nada Muerta El centauro Cuero regenerado Las gemas de ataque rúmico Dan acceso a gratos Ataques rúmicos rápidos y fuertes Alta leviatán Ataque rúmico Congelación invernal ¿Y cómo se hace? Mientras bloqueas Claro, es que Me lo tapa la cámara Bueno Mientras bloqueo, a ver Vale Vale, mientras bloqueo R1 Perfecto Y para avanzar ahora Estábamos subiendo por aquí Hasta que me ha atacado la diasta Con las espadas No Ahora Coño, no salí, ¿eh? El escudo que te dio mamá Oh, coño Pero ahora Tus celos helanos consigan arreglarlo Puede ser Luego Vamos Podemos entrar por acá ¿Qué es esto? Un pergamino Coleccionable El primer coleccionable A votar Que hasta ahora Solo de gole a plata Más salud Pero voy a tope Vale ¿Te acuerdas de los Artuarios que encontramos Que narraban las historias De los elegantes Donde el panel de la izquierda Contaba su origen Y el de la derecha A su destino? Sí Los he visto Encontramos muchos ¿Qué es? Hay más en ellos De lo que creímos Es por ahí, ¿eh? O sea, que hay una bajada Espectacular para algo ¿Para qué exactamente? ¿Para qué es otra bajada? ¿Esto qué es, tío? ¿Los bichos estos? Porque es lo único que había En esta bajada Curioso Ya me enteraré más adelante De lo que es Eh, un cofre aquí, ¿eh? ¿Cómo puedo bajar esta? Pues está completamente congelada No puedo hacer fuego Tendrá que ver con esta zona, ¿no? Otro bicho de estos, ¿eh? Y me la han enfocado bastante Ah, simplemente se va por aquí Y ya está Perfecto ¿Cómo consigues encontrar siempre esos? ¿Esos qué? ¿Esos cofres? Pues porque soy un máquina Te lo digo Porque soy el mejor Vale, esto lo puedo mover Otra vez lo tengo que mover Para quitar el árbol ¿No? Vale Hay un cofre de plata Eh, sí El árbol Venga Y ahora movemos esto Y se mueve Maravilloso Y por aquí no puedo ir Hostia, hay un cofre, ¿eh? Lo de que no puedo ir No puedo volver a mover esto No A ver, los cofres estos Tampoco son mega útiles, ¿no? Pero Yo qué sé Está bien cogerlo todo Un armarito de estos ¿Estáis listos? Los armarios estos Se llamaban santuarios, ¿no? Y eran para conocer información de cosas Este tiene algo detrás No luce No luce Ya está en Andorra Atreus Había un caminito a la derecha El cual no podía ir Un momento ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? En un lugar En un lugar que solo deberían hollar los gigantes? Estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo Pero resulta que las historias reales Las más desconocidas Esas se ocultan aquí Dentro ¿Recuerdas la historia de Skol y Hati? Los gigantes lobo Odín los capturó Porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok Lo recuerdo Pero la historia no acaba ahí Mira esto Muestra que los gigantes liberaron a Skol y a Hati ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuando lo estés observando Hablas como un gigante ¿Lo ves? Los lobos están a salvo En algún lugar de Vanaheim No es el primer sitio donde Odín miraría Ahí están Persiguiendo al Sol y a la Luna Viejos hábitos Hasta que... Mira Se acaban llevando... A la Luna A Treus ¿Ves? Hati ya no persigue nada Y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas No estoy seguro de quién es Pero alguien aparece y rescata a la Luna Y luego la Luna bloquea al Sol Un eclipse total Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno Pero luego persiguieron una flecha Y todo volvió a la normalidad Qué guapo, ¿no? Y mira la luz No tiene que ver nada de esto con... Ahora llegamos a eso Mira, este es el Ragnarok ¿Ves quién comanda los ejércitos de Odín? Es Tyr Si aparece en el Ragnarok Eso significa que ahora tiene que estar vivo ¿No? Mimi Eso es posible Odín me dijo que había matado a Tyr Y por entonces confiaba en mí Creo ¿Y si no lo mató? ¿Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo? ¿Lo encerró? Por lo que se ve en el tráiler Basta Espera Nos vamos a casa Espera Aún hay otra cosa que quiero enseñaros Está justo aquí Madre de Dios, tú ¿Esta zona? Está justo aquí Pues llévanme, ¿no, hijo? Atreus Cruzo, ¿eh? Ah, que es que tengo que cruzar Vale Ahí, entonces, está justo aquí ¿Qué es esto? Lo que he encontrado Bueno, y algo más Eso pertenece a los gigantes ¿Has vuelto por Jotunheim? No Estaba en otro santuario ¿Otro santuario? Pero este muchacho cuando se va a explorar Pues En todos Al menos en todos a los que puedo ir En Midnight Solo sé que es Importante ¿Pero cuándo se pira este niño? Por todo esto ¿Por las noches? En uno de esos santuarios Ha salido el fiestero Vi una imagen de Tyr en la cárcel Aunque no sé en cuál En los otros santuarios hay vistas Mencionan Un numonero Y la tierra sangrante Pero no pudimos saber Uy, ¿quién te acompañaba? Indri me ha ayudado Anda Oye Yo le convencí La idea no era suya Necesitaba que alguien me cubriera Humo negro Tierra sangrante La prisión de Muspelheim No lo creo Odín no está presente en los reinos primordiales Aunque La tierra sangrante Me recuerda más a una mina Quizá El reino de los enanos Svartalfheim Podría ser De sus minas sale humo negro Y Odín se ha fijado en los enanos Desde hace mucho tiempo Pues ya está Tyr está en Svartalfheim En alguna mina A Svartalfheim no fuimos en el primer juego Con lo cual Deberíamos ir en este A casa A casa A casa Justo por el camino Que me quedaba Medio de mirar Y puedo darse de la cofre Cuero sin curtir Ok Y No puedo bajar por aquí Por aquí hay una tabla Vale Pues te sigo ¿Y aquí qué hay? Joder Es que hay una de caminos Secretos y cosas ¿No? Hierro forjado Vale Eh Plata Aquí abajo No tengo que estar Ah Que esto lo puedo romper Volvemos a aporrear Las cosas Por beneficio Y diversión Encantado Las Los suelos que tienen marcas Les puedo romper Saltando desde arriba No confía en Atreus No confía nada En Atreus ¿Recuerdas la lucha Contra nuestro primer troll aquí? Recuerdo Que perdiste el control Hay que pisar con cuidado Aquí se huele el peligro Atreus está hasta la polla ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez Se viene un troll o algo Grande Creo que se aturdean más rápido Si les atacaba solo cuerpo a cuerpo La verdad A ver Voy a hacer un ataque runico No porque no tengo escudo Ah bueno Si Se puede bloquear con el ancha Uff Pumba Y pumba Dos de golpe Excelente Es que el reviento Este es más fuerte Este es más grande Este es más grande Yo ahora que este Unas espaditas del caos Se vienen bien Fuera de ahí hombre Toma explosión Toma explosión Está quemado Y si ahora está quemado Y le pego con el ancha Me ha dañado Muerto Joder Que brutalidad La virgen Vale Ir al máximo Por aquí he bajado Así que nada Aquí Simplemente Madre mía Mira casi en casa Hermano Un momento Que no te moleste La curiosidad del chico Es propia De los jóvenes Cuando yo era joven Éramos obedientes Eso es lo que quieres Para él Hermano Va a tomar Su propio camino Si no quieres Que lo haga Apartándose de ti Espabila En camino Con él Un rato A mí me da Dándome consejos De criar al niño Si encontrásemos La manera De ir el viaje Entre Reinos Hasta Svartalheim Seguro que habría Mucho equipo De tranquilidad Ya basta Iremos ¿En serio? Pero Si no encontramos A Tyr Será el fin De tu búsqueda Para siempre Muy bien No te arrepentas Eso es que El niño tiene clarísimo Que Que Tyr está ahí Porque vamos Estoy seguro De que no le encontramos Y Atreus No para de buscar Por mucho Que haya prometido esto Oye Pues en casa Otra vez ¿Quién es ese? Ah Sindri Creía que he tocado Pelea otra vez Bueno Se viene bronca De Kratos A Sindri ¿Eh? Cuánto tiempo Y cómo has crecido Ah Sí Seguidme Si queréis Brock mencionó Que necesitabais Un lugar Oscuro Donde pasar la noche Y creo que Vuestros enanos Favoritos Pueden ayudaros Porque seguimos Siendo vuestros Favoritos ¿Verdad? Sois los únicos Enanos Que conocemos Me vale Bro Sindri Te voy a meter Una paliza Después de vosotros Amigos Pues vamos Vamos a ir a su arte Al fame Ya de golpe ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia De los nueve reinos Y me gustaría Que siguieras A la casa De Sindri Gracias Gracias No sé Esto siempre he tenido La duda Si en el camino Este Hasta que aparece La puerta A lo mejor Es dar vueltas O quedarse quieto Y que aparezca Enfrente tuyo No tengo ni idea Yo siempre doy vueltas Por hacer algo En lo que parece Casa de Sindri Está chula Bueno pero ahora se le cuentas Que voy a mirar aquí Un poco por los alrededores No sé que haya algo interesante No obstante No parece que haya nada Absolutamente O sea por esta puerta Podré ir después Pero ahora mismo no creo Nah Ahora mismo a seguirles Y ya está Porque va a estar lento Hijo Si 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 No quiero tomar nada Solo queremos ayuda para entrar en Svartalfime y así liberar a ti ¿Té? ¿Pero está vivo? Eso es... ¿Qué? Tú tranquilo, se lo he contado Has ayudado a mi hijo en su rebelión No, solo le vigilaba, lo hice por ti No pasó nada, todo fue muy seguro Venga, di algo Lo importante ahora es intentar abrir otro portal entre reinos Está cagado, Shindri, ¿eh? Normal Yo es que... lo malo es que hay mucho barrio ¿Y por qué no me estás despejando el camino todavía? Bueno, la verdad es que necesitábamos vuestra ayuda Los hermanos ultras por cien precisan al hombre más inteligente del mundo Tú lo has dicho Brock ¿Qué le pasa a esto? No ha crecido tanto, ¿no? Yo le veo muy parecido ¿Golimbrear? Primero esto Esto está muy mal ¿No preferirías que te hiciese algo nuevo? Es importante para mí A ver qué puedo hacer Y mientras tanto ¿Te parece que te apaña algo para salir del paso? Venga Brock tiene materiales suficientes para forjar un nuevo escudo Vale Defensa 10 Y este tiene una mierda Es básico Y este 10 también O sea, son iguales, ¿no? De diseño me gusta más este, yo creo, ¿eh? Es más pequeñito Me gusta más este Adecuado para rechazos de alto riesgo y recompensas O sea, para parries Absorber ataques y devolver el golpe Hostia Creo que me gusta más este Porque parries no se me dan, yo creo, del todo bien En plan En este juego En otros juegos sí Pero en este Me adelanto mucho Creo que voy a utilizar este La verdad Escudo creado a imagen del gran muro de Asgard Construido por el gigante Hrimtur Protege los reinos Me gustaría ver las mejoras que tienen también Para saber cuál me conviene más Armaduras Armadura de muñeca Ah De atribus Me da mejor y acá Pues lo único que hay Equipar Venga Armadura corporal Me gasta plata Eh Ah, este es el cinturón, vale Le puedo mejorar O comprar nuevo Es que Vale, a ver Puedo ver las mejoras futuras 40-74 Al máximo Es que me sube cosas Este también, eh Quizá lo mejor es mejorar No O sí, eh Quizá lo mejor es mejorar El del principio al máximo Mira, de momento no voy a hacer nada No voy a esperar Porque en estos juegos Realmente mejorarte Todo el rato Las cosas Es muy mala idea Porque gastas muchos materiales Y a la mínima A la mínima De verdad Te dan cosas mejores O sea En cambio Las armas Como no te van a dar nuevas Que no sea la chaleviatán O las espadas del caos Y las vas a utilizar Durante todo el juego Sigue mejorarlo Encima Solo se utiliza La llama helada Y Se utilizan materiales específicos Para esto Con lo cual Aquí sí que conviene Mejorarlo siempre Ala Más estadísticas Y más daño Perfecto A ver Plata Habla con Cindy Venga ¿Cómo le va la vida Al mal hablado De color celeste Favorito De todos? ¿Qué me has llamado? ¡Ja, ja, ja! ¡Sublime! Ah, coño Es que este es Brock Claro Me ha dicho que hablé con Cindy ¿Esto es la habitación? Se ha ampliado la casa El taller bastante Hola, Cindy Vamos a tener unas palabritas Tú y yo La habitación ¿Eres consciente De que el reino Está lleno de Necesitas ayuda Para encontrar Hablad con Durlin ¿Quién es Durlin? Una especie de primo Trabaja para la ciudad Debería tener acceso A todo tipo de información Sobre niños Y sé que no le gusta Estaba mirando a ver si había algo Cuando estaba intentando Organizar una ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? No Un líder Que el rebelde que conoció a mamá Parece lo que necesitamos Y ahora no dice Ídolo de ¡Tachán! En fin Da igual Engrasaré esto enseguida Nos vemos en la entrada de fuera ¿Que Durlin ¿Es un líder rebelde? ¡Ja! Si eso no es exagerar ¿Eh? ¿Y tú? Es que recuerdas las cosas Según te da Ya están discutiendo Exacto el día Discutiendo ¿Acaso crees que Durlin Está esperando sentado A que un par de descarriados Se presenten en su casa Buscando problemas? ¿A qué te refienes Brock? Nos ayudará Va igual No es propio del viejo Brock Despotricar de mis relaciones A pesar de este amistoso gorrón Olvídame Vale Preséntate en casa de Durlin A ver qué tal le sientan Ten en cuenta que no es el tipo de enano amistoso Al que estáis acostumbrados Es increíblemente gruñón Y encima habla barro Es decir Todo lo contrario a vosotros Siempre he querido ver vuestro reino Svartalfine suena... Original Svartalfine Un estúpido nombre a ese ¿Te parecemos elfos oscuros? Ah, cierto Vosotros lo llamáis de otra forma Ni de muy bien Que además es el nombre de la capital Donde deberíais buscar a Durlin Hoy en día La dichosa ciudad está tan llena De fanáticos de Odin ya Que ningún enano respetable Pisaría por aquí Es duro Pero cierto Joder Pues ese reino de los enanos Es una pena Yo también tenía muchísimas ganas En el anterior juego De visitar Svartalfine Y los reinos que faltaban La verdad Yo pensaba A lo mejor en algún DLC Meten esos reinos Y puedes explorarles Pero no, claro Les explorarás en la parte 2 Que es esta Pues a reunirnos con ellos Solo necesitamos el Bifrost y la cámara Brock, cógelate Entonces Ahora es cuando necesitáis mi ayuda Tú lo has dicho Este dispositivo se ha fabricado a medida para ti Te ayudará a ver mejor el problema Con esos ojos del Bifrost que tienes Vale, entonces ¿Controlo esto de algún modo? Oh no No, no, no Esto solo es para que estés quieto Mientras te enfocamos esta luz a los ojos Bien, muy cómodo Maldito miserable Comodísimo Juega la naranja mecánica Ahora suelta ¿Qué? Desagradable Nuestro turno Venga, rápido Voy Voy Por los huevos de Rasbelger ¿Para qué era eso? Ahora lo verás Solo tengo que ajustar Listo Con eso ¿Ves? No hay daños permanentes Te voy a dar yo daños permanentes Grato Tírame hacia él Vale Entendido No toleras las bromas, viejales Pues bien, ¿no? Muy cómodo, ¿verdad, Mimir? Ven, aquí anda El Bifrost está roto Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasen No necesitaréis una mesa de viaje Ni una lámpara del Bifrost También la usaba para iluminar Vale, es cierto Ya se me ocurrirá algo Pero antes, acércate Te voy a enseñar cómo funciona A ver Vale, apunta con la llave a la luna de Svartalfheim A la derecha Y luego concéntrate Vale, y cuando haya más reinos, pues así Aunque sé que no vais a volver próximamente Para llegar a cualquiera de esos reinos Hace falta una semilla Vanaheim Asgard, supongo Oalfheim, el de los elfos Jotunheim Muspelheim Puede ser Con H, ni idea N, Niflheim Perfecto, me les sé más o menos todos Pues mucho más útil O sea, mucho más cómodo viajar de esta manera Que de Teniendo que ir al templo este Y a la mesa, la verdad Acceso místico Humedales Bueno, pues eso Nos vamos Al reino de los enanos Esto debería llevaros a los humedales de las afueras de Nidem Dirigíos a la plaza principal Y preguntad por Durlin en la taberna ¿Seguro que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un borracho Supongo que podría haber cambiado totalmente Pero en mi experiencia Ellos corren también en línea recta O sea, que yo creo que es lo que hay que hacer Para que aparezca la puerta Asgard, tal fine Reino de los enanos Reino que no pudimos acceder en el anterior juego Cuervo de Odín El primero que veo O sea, que también hay en este juego Cuervos de Odín Como sean tantos cabelotas Como los del juego anterior 48 años Creo que en el otro había 51 o algo así Mapa Vale, es verdad En cada zona había En plan, te sabía lo que te quedaba Dos hallazgos Dos acoleccionables Un saber que creo que es santuario Cofre legendario Dos cofres de las normas Y cosas que faltan nuevas Pues chulo No me acuerdo si este juego guardaba solo O tenía O lo tenías que guardar tú Me gusta esta zona porque ¿Qué es esto? Ah, bueno Mueren de una Enfendros Los típicos misos tocan pelotas ¿No? Fijo Como las pesadillas Del anterior Típicos misos tocan cojones Hostia Veo que hemos empezado Con muy buen pie Atreus Has bajado la guardia Resultado el barco Navegaremos por estos canales Cuando estés listo Vale Pues no estoy listo Porque eso lo vamos a dejar Para el próximo día En cambio Esta zonita de aquí Quizás se que la podemos explorar hoy Que veo que hay como una bajada Y tal Y parece súper pequeña Y lo dejamos ¿Vale? De hecho es que no hay nada ¿No? No puedo tirar de ella ni nada ¿Verdad? Nada Supongo que todo esto Es como el lago de los nueve ¿No? Que habrá zonas para explorar un montón Con la barca Y listo Vale Me meto la salud Y aquí lo voy a dejar Guardar Vale Se guarda automáticamente Y a la vez Se guarda Manualmente Pues Después de Dos horas Y veinticinco Lo dejo por hoy Se ha guardado Donde lo he dejado justo Pues nada No puedo ir Mandando yo si quiero Hemos cogido un cuervo de Odín Nos hemos enfrentado a Thor A un centauro A un oso Ha estado bien Y hemos descubierto Que el niño Bueno Hemos rechazado la oferta de Odín De tener la paz A cambio de no buscar a Tyr Y hemos descubierto Que el niño Por las noches O cuando a él le da la gana Se pone a explorar Hombre plata Se pone a explorar Sobre Tyr Básicamente Para ver donde está Y Sindri Le estaba ayudando Y nos ha enseñado Lo que ha descubierto Que básicamente Puede ser que esté vivo Y en Svartalfine Encerrado O Vivo de alguna manera Que no se han mentido Vaya Entonces pues aquí estamos Con la ayuda de Brock y Sindri Hemos hecho un portal Hacia Svartalfine Y Aquí le vamos a buscar Y el problema es que Aunque sea el Reino de los Enanos Voy a hacer dos guardados Como hago siempre Está lleno de Fanáticos de Odín Así que pues evidentemente Va a haber enemigos Vale Pues salir del juego Pues buen Buen comienzo La verdad No puedo estar yo Ocho horas O nueve Como los Como la gente que lo jugó ayer Y los que Y los van a volver a jugar hoy Entonces ocho horas O nueve Yo solo puedo estar Dos horas y media Pero es lo que hay Además me Me da pena Que no se ha unido Casi nadie O sea Se ha unido mi novia Y Over Y ya Pero bueno Habrá días mejores Días peores Supongo Claro es que está Bueno La gente que está en directo Jugando al juego En el fondo Da igual Porque está Alex el Capo Y para hacer amor Sí Pero Yo que sé Aunque haya gente Muy grande en directo Hay veces que se une más gente Y aunque luego no haya nadie en directo grande Hay veces que tampoco se une gente Lo cual es que depende del día completamente Y yo creo que por la tarde Se une más gente a los directos La verdad Pero yo es cuando puedo hacer De doce de la mañana a tres Entonces Es lo que toca Hoy nadie Mañana a lo mejor Dos Nuevos Quién sabe Nos vemos mañana ¿Vale? Creo Creo que nos vemos mañana Siguiendo con el juego Lo subiré a Youtube No sé si me va a dar tiempo a subirlo hoy Creo que no La verdad Sí que me gustaría subirlo hoy Por ser el primer día del juego Y tal Pero no creo que me vaya a dar tiempo Voy a tener que comer muy rápido Y me viene nada O sea Y con lo que tarda Procesarse para Youtube Y todo eso Bueno Nos vemos mañana Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado bien Porque Oye El juego es un puto juegazo Las cosas como son Miraré también Si me da tiempo Y si no Por la noche Que se escuche Que se ha escuchado bien el directo Que se me ha escuchado bien a mí El juego también Y que vaya todo bien Para mañana hacerlo lo mejor posible Sin darle coñazo Como he dado hoy un poco Con respecto al audio Y todo esto Así que Un besito Nos vemos mañana Y Mañana Y unos cuantos días De este juego Que nos quedan por delante Porque hasta que le acabe Tela marinera Un besito Nos vemos Chao